Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Y venía la brisa Y me la apagaba Como algo invisible Venía y asoplaba Como algo invisible Venía y asoplaba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Y venía la brisa Y me la apagaba Cerraba mis ojos Y a Dios suplicaba Cerraba mis ojos Y a Dios suplicaba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa Y venía la brisa Y me la apagaba Y venía la brisa Y me la apagaba Adiós que me voy Doy la retirada Adiós que me voy Doy la retirada Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Y venía la brisa Anda Y me la apagaba